Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Among Us, aquí en John Dress GC Hoy quise jugar Among Us a altas horas de la madrugada, quería saber si me encontraba con algo inusual Pero aquí en Polus todo estaba normal, así que decidí salirme del modo libre y busqué una partida pública Y vi una que se robó toda mi atención, la cual tenía como nombre John Cena Pero lo que más me sorprendió fue ver que todos los números eran cero Al inicio pensé que se podía tratar de un error del juego Pero cuando ingresé a esa partida, vi que el lobby era un ring de lucha Esto me pareció bastante extraño e inusual Lo más extraño es que estaban varios jugadores en el fondo, todos estaban preocupados Así que le dije a Adrie SF que se conecte a esta partida Y ella estaba igual de confundida, no sabe por qué estamos en este sitio Y tampoco sospecha de lo que nos va a suceder Luego se empezó a escuchar un sonido bastante extraño Y cuando fui a revisar, me di cuenta que se conectó John Cena ¿Pero qué es lo que significa todo esto? La verdad no lo sé Luego vi que iniciaron esta partida Y nos conectamos al planeta de Polus Luego vi que Adrie SF se fue corriendo de aquí Y yo la empecé a seguir Pero ella se alejó bastante Ya no la veía por aquí cerca Así que fui a revisar las cámaras Y vi a John Cena persiguiendo a Adrie SF Así que la fui a rescatar Y cuando llegué a este sitio Me puse al frente de Adrie Solo espero que no me haga daño Pero finalmente acabó conmigo Y la partida se termina Dándonos una derrota Así que decidí volverme a conectar a esta partida Pero vi que Adrie SF tenía un cartel que decía Round 1 ¿Pero qué significa todo esto? Así que decidí escribirle a Adrie SF lo siguiente Adrie, ¿por qué tienes ese cartel? Pero luego vi que llegó un aviso El cual decía lo siguiente Que inicie la batalla Luego vi que la pantalla se oscureció Y empezó a sonar una melodía ¿Acaso vamos a hacer una batalla de rap? Luego vi que estábamos en un ring Eso significa que haremos una batalla de lucha Es evidente que este será mi final Luego vi pasar a Adrie SF con ese cartel Y nuevamente empezó a sonar esa melodía Así que no lo pensé dos veces Y empecé a correr para que John Cena no me atrape Necesito que me ayuden No sé qué hacer Pero luego pasó lo inesperado Vi como John Cena me dio un fuerte golpe Y acabó conmigo Y la partida se termina Dándonos una derrota Y cuando me volví a conectar a esta partida Le escribí a Adrie ¿Por qué me hacen esto? No quiero seguirme enfrentando a John Cena Luego Adrie me respondió John Dress, yo no quiero hacer esto Me están obligando Necesito que me ayudes Esto significa que tengo que rescatar a Adrie SF Pero no sé cómo hacerlo Les confieso que tengo muchísimo miedo Luego vi que iniciaron esta partida Y me conectaron en Polus Pero no vi a Adrie por aquí Así que no lo pensé dos veces Y decidí buscarla Pero cuando iba por esta zona de la nave Vi a John Cena Así que decidí salir corriendo Pero él me empezó a perseguir Luego vi que quedé atrapado en este lugar Al instante se fueron las luces Y cuando se encendieron nuevamente Vi que estábamos en ese misterioso ring Luego vi pasar a Adrie SF Aún seguía con ese cartel Así que decidí correr Pero John Cena no me estaba persiguiendo ¿Pero qué significa todo esto? Yo decidí no bajar la guardia Y me empecé a mover lentamente Pero no le quitaba la mirada de encima a John Cena Luego pasó lo inesperado Vi que hizo un salto alto Yo quedé bastante confundido ¿Acaso se fue de aquí Y todo volverá a la normalidad? Pero tristemente me aplastó John Cena acabó conmigo Y la partida se termina Dándonos una derrota Y cuando me volví a conectar a esta partida Vi que John Cena ya estaba aquí Y Adri SF también Luego Adri escribió en el chat John Dress Debes encontrar las pesas Para que lo puedas derrotar No entendí absolutamente nada Y cuando le iba a preguntar Vi que iniciaron esta partida Y me conectaron nuevamente al planeta de Polus Pero no vi a Adri por aquí Así que decidí buscarla Pero no la veía por ningún sitio Pero cuando iba por esta zona de Polus Vi una pesa de gimnasio ¿Acaso será eso a lo que se refería Adri SF? Así que decidí elegirla Pero vi que no pasó nada inusual Tal vez debo buscar otras pesas Y cuando iba por esta zona de Polus Vi una pesa más Así que la elegí Pero no sucedió nada Entonces decidí buscar una más Y cuando iba por esta zona de Polus Vi otra pesa Pero John Cena venía hacia donde estaba yo Así que no lo pensé dos veces Y la elegí Luego pasó lo inesperado Vi como me empecé a transformar Ahora estoy musculoso Luego empezó a sonar esa melodía Y me llevaron nuevamente a ese ring Ahora sí estoy dispuesto a luchar contra John Cena Pero ¿Por qué Adri SF no ha pasado con su cartel? Esperen ¿Por qué tienen enjaulada a Adri? Esto me llenó de muchísima rabia Así que decidí enfrentarme a John Cena Esta batalla se puso interesante Así que deja tu gigantesco like Y comenta este emoji Si crees que lograrmos derrotar a John Cena Y rescatar a Adri SF Luego vi que John Cena me dio un fuerte golpe Y yo le respondí con un igual Esta pelea está bastante difícil La verdad no sé si lo logré derrotar Pero luego pasó lo inesperado Vi que Adri SF se logró liberar de esa jaula Y se le lanzó a John Cena Pero de la nada las luces se apagaron Y se escuchaba un sonido bastante aterrador Luego pasó lo inesperado Vimos como la partida se termina Dándonos una victoria Y cuando nos volvimos a conectar a esta partida Nos dimos cuenta de que todo volvió a la normalidad Menos mal Y todo gracias a que Adri SF me salvó Amigos Espero que esta historia de ficción les haya encantado Y si te ha gustado este video Apóyame suscribiéndote a mi canal Y activando la campanita de notificaciones También dime en los comentarios Que otra invocación te gustaría que haga aquí en el canal Y los saluditos de este video son para Alan Mauricio Luana Miqueon Fans Victoria López Katy Un saludo para Abigail Marcelo y Pamela Brenda Lozano Danet Chambi Jacin Jarshalli Diego Morales y su gatito Belit Mogollón Mayela Castillo Odelis Rodríguez Leandro Espinosa Y los del Crack Champcito Maribel Pérez Samuel Guzmán Y su hermano David Santiago Labrador Y Marta Chávez Y eso fueron los saluditos de este video Si quieren que les mande saludos en el próximo video Suscríbete a este canal Y deja tu comentario Yo estaré escogiendo los saludos para el próximo video Ya saben nos vemos en un próximo video Chao Chao